Chiclayo, Perú. Iglesia Pentecostal a cosecha, la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Salmos capítulo 102, versículo 1 en adelante. Abra su Biblia. Los que han traído su Biblia, abra las páginas de su Santa Biblia. Amén. No tiene Biblia, va a oír ya. Va a oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido a oír palabra de Dios? Levante las manos. ¿Sí? Aleluya. ¿Y por qué oímos la palabra de Dios? Porque la fe viene por qué? Por el oír, ¿verdad? Y también con esta palabra, ¿qué alimentamos? El alma. Sepa que tiene un alma. Y el alma se alimenta con la palabra de Dios. Por eso el David dice, el siervo de Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Aquí estamos en la presencia de Jehová. Amén. Hemos venido a presentarnos delante de Dios porque queremos su bendición, ¿verdad? Aleluya. Y aquí vamos a leer la oración de un afligido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va. Y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y tu memoria de generación en generación. Amén. Levantamos nuestras manos para el Señor Jesús. Levante su mano así bien alto. Diga conmigo, gloria, gloria, gloria a Dios. Todos digan, gloria, 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 gloria a Dios. Todos, todos orando, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te adoro en espíritu y en verdad, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi Dios eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre. Confirma tu palabra en esta tarde. Aleluya, aleluya. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que esta palabra, aleluya, aumente nuestra fe. Aleluya, nos consuele, nos redargulla también. Aleluya, nos ayude, Señor, a seguir adelante, Dios mío. Y reprende todo espíritu del diablo, todo espíritu de falso profeta, todo espíritu de engaño. Caiga por tierra. En el nombre de Cristo, sal, demonio, sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Tomen sus asientos, por favor. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién está presente? Y a su nombre. Oración de un afligido. Lo ha leído, ¿verdad? Dice, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Aleluya. Así está en su Biblia, ¿verdad? En la iglesia pentecostal a cosecha, oramos al Dios que ha creado los cielos y la tierra. Aquí nos rezamos. La palabra rezo aparece, gloria al Señor, en el diccionario de la Real Academia como sinónimo de orar. Pero la Biblia no dice eso. La Real Academia es sabiduría terrenal, sabiduría de hombres. ¿Está entendiendo? Y la sabiduría terrenal es animal y diabólica. El orar no es sinónimo de rezar. El rezo son vanas repeticiones. Muchos de nosotros hemos rezado alguna vez, ¿se acuerda o no? ¿Y cómo rezaba? Cuando íbamos a una iglesia católica, muchas veces nos daban una hoja y ahí estaba escrito el credo, el Ave María, y repetíamos y repetíamos. ¿Sí o no? Eso se llama rezo. Pero el orar no es eso. El orar es conversar con Dios. Cuando usted conversa con una persona, no es que usted va a leer algo, sino lo que sale en ese momento, usted habla con esa persona. ¿Sí o no? ¡Aleluya! ¡A su nombre! Y la oración es muy importante. La oración es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. A través de la oración nos contactamos con Dios. ¡Aleluya! ¿Verdad? Y Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en este lugar le clamamos al Dios vivo. ¿Y él responde a las oraciones o no? Él responde. Y de una manera, pues, sobrenatural, que muchos no creen. Hoy por la mañana testificaba allá en Chosica, en la iglesia pentecostal a cosecha, nuestra sede nacional, un hombre, ya, este hombre muy enfermo, siempre paraba en el médico, en los hueceros. Tenía en su brazo derecho, un hueso que le salía en el codo como 10 centímetros. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Como 10 centímetros. Entonces el hombre gastaba en hueceros, en médico, y no encontraba mejoría. Y una noche tuvo un sueño, ya, y Dios le dirige a esta iglesia. Amén. Porque nadie puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no los trajere. ¡Aleluya! Y le enseña la iglesia de Chosica en ese sueño. Y le dice, mira, esta es mi iglesia. Aquí debes congregarte para que te salves y te sanes. Porque él era miembro de otra iglesia. En la iglesia donde iba, le oraban y no se sanaba. ¡Aleluya! Pero él siempre escuchaba el programa La Voz de Salvación y lo escuchaba el pastor Córdoba. ¡Aleluya! Y él en esa noche tiene un sueño. Y en ese sueño Dios le muestra a la iglesia de Chosica. ¡Aleluya! Y le dice, esta es mi iglesia. Anda para que te salves y te sanes. Y llegó el hombre. Y el hueso que tenía 10 centímetros salido, volvió a su normalidad. Ahora su brazo derecho lo tiene normal. El hueso está en su sitio para la gloria de Jehová. ¿Se da cuenta o no? ¿Quién lo hace? ¡Cristo! ¡Aleluya! ¡A su nombre! Claro, eso lo hace Dios. Y Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. ¡Aleluya! Y ese Dios no se cansa, no se duerme, no se fatiga. Ese Dios sigue trabajando y sigue haciendo milagros tremendos, milagros inefables. No hay palabras para describir esos milagros, porque es algo increíble. ¡Gloria al Señor! Imagínese una persona con un hueso en su codo sobresalido 10 centímetros. El huesero dice que lo ponía en su sitio y nuevamente el hueso se salía. ¡Increíble! Iba nuevamente al huesero, le acomodaban ahí el hueso del codo y pasaba un tiempo y nuevamente salía ese hueso 10 centímetros en su codo. ¡Gloria al Señor! ¡A su nombre! Pero hoy día quedó sano y curado para la gloria de Dios, porque Dios responde la oración en este lugar. Amén. La Biblia dice que Elías era un hombre con pasiones similares a las nuestras, pero oró fervientemente y no oró y no llovió por tres años y medio. ¿Ha escuchado? Elías no era extraterrestre. Elías no era un superhombre. Elías era un hombre como nosotros, con pasiones y deseos, con debilidades, con errores. ¡Gloria al Señor! Pero Elías tenía temor a Dios. ¡Aleluya! Porque perfectos, mucha gente busca hombres perfectos. En la Biblia y en la tierra no vas a encontrar hombres perfectos. Por más consagrados a Dios que sean, siempre los hombres tenemos errores, debilidades. Amén. Elías era un hombre con pasiones similares a las nuestras, pero oró fervientemente para que no llueva y no llovió por tres años y medio. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! La oración de los siervos de Dios siempre tiene respuesta. Amén. Por eso usted identifique, por los frutos se conoce el árbol, la iglesia donde Dios responde, esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque Dios no responde en cualquier lugar, Dios no le responde a cualquiera. Lea la Biblia y va a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo Dios ha respondido, pero a hombres y mujeres que han clamado de todo corazón. Amén. Y le invocaban, porque Él dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Oración del que sufre cuando está angustiado. ¿Cuántas veces no pasamos por la angustia, verdad? Angustiado de repente está usted ahora por la enfermedad. Angustiado por el problema. Angustiado porque se le vence la letra para pagar al banco. Hay mucha gente que está así. Angustiado porque sus hijos están enfermos, su esposa está enferma. Está angustiado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Angustiado porque no encuentra trabajo. Muchas veces viene la angustia. Amén. Pero aquí vamos a encontrar la respuesta. Dice, en el Salmo 102. Cuando usted y yo estemos angustiados, ¿a quién debemos de acudir? A Dios. ¿Ya? Dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Jehová, apresúrate a responderme el día que te invocare. ¿Así podemos orar o no? Aprendamos a orar así. Jehová, escucha mi oración. Porque Dios no es sordo, por si acaso. Dios oye. Él no ha cortado ni ha grabado su oído para oír. Amén. Su mano todavía está extendida. Y no se ha grabado su oído para oír. Él oye. Y cuando usted le pide, va a recibir. Porque está establecido, el que pide, recibe. ¿Cuánto queremos recibir milagro? Levante las manos. ¿Qué hay que hacer? Pedir el que pide, recibe. El que busca, haya. El que llama, ¿qué dice? Se le va a abrir la puerta. Aleluya. A su nombre. Algo más. Y para orar no hay una postura definida, por si acaso. Hay algunos que piensan que cuando oras de pie, tu oración no llega y no va a tener respuesta. Mentira. La oración no tiene una postura definida. Hay algunos que piensan que si usted ora descalzo, su oración no va a tener respuesta. Aleluya. A su nombre. Ese es tener mayor concepto. Ya por ahí una miembra que le ha reprendido a unos de una familia. En esa familia estaban orando en casa y por algún motivo estaban descalzos. De repente hacía calor, no sé. Y llega la miembra y lo reprende y les dice, si ustedes oran descalzo, su oración no va a tener respuesta. Aleluya. ¿Eso estará en la Biblia o no? Eso se llama tener mayor concepto. Y la Biblia dice que hay que ser como niños en la malicia. Y no tener mayor concepto del que debemos de tener. Aleluya. A su nombre. ¿Se da cuenta, no? A veces por el mayor concepto. Es como por acá a la iglesia de repente llega una persona descalza. Porque hay mayormente personas antiguas, yo he conocido personas ya de edad, que nunca consintieron a andar con zapatos. Andan descalzos. ¿Verdad? Y si llega a la iglesia y se pone a orar, ¿qué le decimos? Que vaya a comprarse zapatos o sandalias para que su oración tenga respuesta. Aleluya. A su nombre. Eso no es así, ¿verdad? No es así. No hay que tener mayor concepto. No hay que tener mayor concepto. Si usted ora de pie porque de repente está mal de su rodilla, si usted ora de corazón, Dios le va a responder su oración. Si tiene esa fe para orar de rodilla, lo puede hacer. Doble sus rodillas en señal de humillación. De repente está muy adolorido y no puede ni pararse. Usted sentado puede orar y su oración puede tener respuesta. Aún acostado en su cama, si usted ora, Dios le puede responder su oración. ¡Aleluya! ¿Quién vive? A su nombre. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Luego dice, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Cuando una persona no come, se deshidrata, sus huesos se pegan a la carne. ¿Ha visto a esas personas o no? Porque están enfermas. ¿Ya? ¡Aleluya! Y él dice, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen. Se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. ¡Aleluya! ¿Quién vive? A su nombre. A causa de tu enojo y de tu ira. ¿Qué hace enojar a Dios? Porque Dios también, hay cosas que lo hacen enojar. Dios es amor, sí, pero hay cosas que lo hacen enojar a Dios. ¿Qué lo hace enojar a Dios? El pecado. El pecado hace que despierte la ira de Dios. ¿Por qué cree que pasan muchas cosas malas en esta tierra? Por el pecado que lleve, huele mal en la presencia de Dios. Y el pecado es lo que más sobreabunde en estos tiempos. Y la gente no entiende que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Y mucha gente acaricia el pecado. Practica lo malo. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Y le parece que está bien. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay mucha gente que practica el homosexualismo y le parece que está bien. No, te equivocas. Los homosexuales no entran al reino de los cielos. Y no le estamos cerrando la puerta a los homosexuales. Porque si un homosexual se arrepiente, el Señor le perdona. Aquí amamos a los homosexuales, a las lesbianas, pero no le amamos su pecado, le reprendemos. Porque los afeminados no entran al reino de los cielos, ni los que se echan con varones. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Eso es pecado. Y aquí le enseñamos a la gente lo que dice la Biblia. Primera de Corintios. Abra su Biblia, a ver, para recordarle. Para recordarle. Primera de Corintios. Gloria al Señor. Capítulo 6. Versículo 9. Alabado sea Jehová. ¿Cuántos están escuchando? Diga, ¡Gloria a Dios! ¿Todos están escuchando? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Por aquí vamos terminando. Dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, atentos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Alabado sea Jehová. ¿Cuántos queremos heredar el reino de Dios? Levante las manos. Solamente esto es pecado. No, en la Biblia va a encontrar otros pasajes que nos enseñan que es pecado. Por ejemplo, cuando la mujer se viste como hombre, o cuando el hombre se viste como mujer, la Biblia dice que se vuelve abominable ante los ojos de Dios. Aleluya. A su nombre. Y aunque algunos no lo creen, hay algunos que critican, dicen, no, ¿qué va a ser? Exagerados. Nada. Eso dice la Biblia. Deuteronomio 22.5. La mujer no vestirá traje de hombre. ¿Ya? Algunos contenciosos, porque siempre va a haber contenciosos, aleluya, dicen, pero ¿dónde dice la Biblia que la mujer no utilice pantalón? Claro, la Biblia no dice que la mujer no utilice pantalón, no seas como el mulo. La Biblia dice, la mujer no se vista como hombre. Y cada país tiene sus costumbres. En el Perú, ¿cuál es la costumbre del hombre y cuál es la costumbre de la mujer? El hombre siempre ha utilizado pantalón, sí o no. Esa es la costumbre de los pueblos. Pero llegó la moda hace unos tiempos, llegó la moda y malogró todo. Aleluya. A su nombre. Anteriormente, nuestros ancestros antepasados, las mujeres no se vestían con pantalón, ni el hombre se vestía con falda. ¿Verdad? El hombre se vestía varonilmente, la mujer se vestía como mujer con falda, algunos lugares con sus polleras, sus vestidos, etcétera. Porque esa es la ropa de la mujer. Pero hay contenciosos, inclusive en las redes sociales, cuando se predica que el hombre no debe vestirse como varón, que el hombre no debe vestirse como mujer, perdón, ni la mujer como hombre, y algunos dicen, pero ¿dónde dice la Biblia que la mujer no debe utilizar pantalón? ¿Y para qué? Para contender, aleluya, a su nombre. Para contender, ¿ya? Pero siempre Dios, delante de Dios, la mujer se viste como mujer y el hombre como hombre. Amén. Entonces, aquí en el Perú, ¿cuál es el traje del hombre? El pantalón. Y si la mujer se viste con pantalón, está vistiéndose como hombre. Amén. Aleluya. Y la Biblia dice que la mujer no debe vestirse con traje de varón, ni el varón con traje de mujer. ¿Por qué? Porque es abominación a Jehová cualquiera que esto hace. ¿Dónde van los abominables? Apocalipsis 21.8. Apocalipsis 21.8. Ahí va a ver el destino de los abominables. ¿Dónde van? Al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Solamente eso es pecado. No, hay más clases de pecado que la gente lo practica. Por ejemplo, la malicia es pecado. Los malos pensamientos es pecado. La envidia es pecado. Los celos. Cuidado con los celos carnales. Amén. Eso es pecado. Hay mujeres que celan a su marido, o viceversa, maridos que celan a su mujer. Aleluya. Y piensan cosas que no convienen. De repente la mujer le llama al marido y el marido no responde. Y la mujer ya está pensando, ¿con quién estará andando? ¿A dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Malicia. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? Los estafadores tampoco entran al reino de los cielos. Los idólatras. La idolatría es pecado. ¿Ya? Y eso Dios lo condena tajantemente en su palabra. La idolatría es pecado. Dios dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. La idolatría te trae maldición. La brujería te mata el alma. Así, cualquier pecado que practiques te mata el alma, porque la paga del pecado es muerte. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? La brujería es pecado, por si acaso. Hay mucha gente que practica la brujería y confía en los brujos, en los hechiceros. Inclusive se van para que les hagan sus baños de florecimiento. Aleluya. A veces hay gente que tiene esas cosas. ¿Le van mal las cosas? Le dicen, no, ándate a tal hechicero para que te haga un baño de florecimiento y te comiencen a ir bien las cosas. No haga eso. La brujería, los brujos, te matan el alma. Amén. Los brujos no entran al reino de los cielos. Si algún brujo está escuchando, tiene esperanza mientras está con vida física. Amén. Porque si se muere en esa condición, lamentablemente le espera el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? Dios ama a los brujos, ¿ah? Así como Dios ama a los idólatras, a los pecadores, Dios ama a los hechiceros y les da oportunidad para que se arrepientan. ¿Ya? Aleluya. Para terminar, le cuento un pequeño testimonio. Ya, yo tengo un familiar, un tío. Esta persona era brujo. Era brujo. ¿Ya? Aleluya. Tenía un muñeco, un cautivo de Ayabaca, que lo había traído de allá de Ayabaca. Y con ese muñeco hacía cosas tremendas. La gente formaba cola afuera de su casa, porque decían, este brujo es buenazo. Y traían los enfermos y aparentemente se sanaban. Aleluya. A su nombre. ¡Qué terrible, ¿ah? Y ya. Entonces, como era mi tío, yo antes de conocer el Evangelio tenía comunión con él. Amén. Cuando me convertí al Evangelio, bueno, le hablé las cosas de Dios y la Biblia dice, no puede tener comunión la luz con las tinieblas. ¿Verdad? Pero eso que no tenemos comunión, hay que orar por esa persona. Y nos pusimos a orar y a ayunar por ese brujo. Amén. Y una noche, como dice la Biblia, Dios habla por sueños y visiones. En un sueño vino una voz y dijo, ve y dile a tu tío el brujo que se arrepienta, sino la ira de Dios viene sobre él y sobre toda su casa. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Y la Biblia dice, el que tiene un sueño, cuente el sueño. Vine y le hablé al Pastor Córdoba a ese sueño. Y el Pastor me dijo, así como Dios te ha dicho, ve y dile a ese brujo. Y me fui. Y le dije, le saludé primeramente y le dije, tío, vengo en el nombre del Señor Jesús. Dios dice así, que te arrepientas de las brujerías, porque si no, la ira de Dios viene sobre ti y sobre toda tu casa. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Me miró, medio que se sonrió, yo cumplí con lo que tenía que hacer y salí de su casa. Amén. Pero siempre orando por esa persona. Y al tiempo me llega noticias. Le cayó el cáncer a uno de los que vivía en su casa. Le cayó el cáncer. Amén. Y lamentablemente se murió. Luego, pasó un tiempo, le cayó la diabetes a esta persona, al brujo. Le cortaron primeramente un dedo. Luego le cortaron desde el muslo, la pierna derecha. Pasó un tiempo, le cortaron la pierna izquierda. Pasó un tiempo, se quedó totalmente ciego. ¡Aleluya! ¿Se la cuento o no? Dios no miente por si acaso. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dice, él lo va a hacer. Y el brujo fue advertido. Arrepiéntete, porque la ira de Dios viene sobre ti y sobre toda tu casa. Y cuando el brujo se vio ciego y con las dos piernas cortadas, me manda a llamar. Amén. Me manda a llamar. Y vamos. Y él llorando dice, mira cómo estoy, sobrino, me dice. Le dije, ¿sabe qué, tío? Yo te advertí. Dios no quería que el diablo te castigue de esa manera. Dios te advirtió, porque le hice recordar el sueño, pero no obedeciste, no creíste, pero mira cómo estás ahora. Y él movió la cabeza y él dijo ahí, me arrepiento. Ora por mí, porque quiero aceptar al Señor Jesús. Amén. Y ahí oramos por esa persona, aceptó a Cristo, ahora vive físicamente y espiritualmente, aunque está sin dos piernas, aunque está ciego, pero tiene la salvación del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Pero Dios te advierte, ¿a cuántos de los que están aquí de repente Dios le ha advertido de algo? Porque Dios te da mensajes a través de su palabra, a través de un sueño, a través de alguien, te da un mensaje para que endereces el camino, para que dejes de hacer lo malo, para que te arrepientas. Pero a veces no obedecemos, no hacemos caso y vienen las consecuencias. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Los ponemos de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Levante su mano. Comienza a decir, Gloria, 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 Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Oh Dios, oh Dios, Padre bueno, he hablado tu palabra en esta tarde, Dios mío. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Ten misericordia, salva mi alma, salva nuestras almas, Señor. Confirma la salvación de los presentes y de los oyentes del programa La Voz de Salvación a través de la cadena radiovisión. Aleluya, Aleluya. Confirma mi Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren reconciliarse con Dios? Levante las manos, ¿sí? ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a hacer esta oración para reconciliarnos si otros van a aceptar a Cristo. Ollente de la radio, usted que está en casa en estos momentos, quiere reconciliarse con Dios, quiere aceptar a Cristo, quiere que Dios le perdone sus pecados. Usted es consciente que está haciendo lo malo, ¿ya? Usted es consciente que está en pecado y quiere que Dios te perdone. Repite esta oración. Levanta las manos. Diga conmigo, Dios de Israel, diga, Dios de Israel, te doy gracias por tu palabra que he oído en esta tarde y te suplico que me perdones todos mis pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Diga, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, te recibo como mi único Salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, dale vida a mi alma y sériame con el Espíritu Santo de la promesa. Dios mío, me reconcilio contigo en este día. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aplauso para Cristo Jesús. Alábele, alábele con sus palmas. Aleluya, aleluya. Tome su asiento, siéntese. Le damos la hora a los oyentes, son las 3 de la tarde con 38 minutos. Amén, 3 de la tarde con 38 minutos. Estamos en directo, en vivo, desde Juan Fanin, 457, Chiclayo, Perú. Iglesia Pentecostal Acosecha, amén. Lo que tiene en su Biblia, síganla leyendo, ¿ya? Diariamente, abra las páginas de la Biblia para que alimente su alma. El que no tiene Biblia y quiere ser salvo, es importante que compre su Biblia para que todos los días la medite. Gloria al Señor, a su nombre. Hay que orar también, orar continuamente, orar sin cesar, ¿ya? Y quítese de la cabeza esa idea de que para que Dios le escuche la oración, solamente tiene que orar de rodillas. Le repito, la oración no tiene una postura definida que nos diga la Biblia. Amén. Usted puede orar de rodillas, ora de corazón, Dios te escucha. Usted puede orar de pie y no hay problema. De repente, por algún motivo, está descalzo, puede orar y Dios le va a responder su oración. ¿Sí o no? Aleluya, a su nombre. Y no tengamos mayor concepto, ¿ya? Que si oro descalzo, mi oración no va a tener respuesta, Dios no me va a escuchar, etcétera. Eso es tener mayor concepto. Amén. También hay que congregarse. Nuestra sede nacional de la iglesia Pentecostal Acosecha está en Chosica del Norte, la victoria aquí en Chiclayo. Amén. Cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Aquí en Juan Fanin, 457, tres cultos diarios, 8 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. Amén. Tres cultos diarios aquí en Juan Fanin, 457, Chiclayo, Perú. Amén. Quien vive a su nombre. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levanten las manos. El programa La Voz de Salvación que es órgano informativo de la iglesia Pentecostal Acosecha. Amén. Tenemos muchas emisoras a nivel nacional, muchas emisoras y estamos transmitiendo amor, fe y esperanza en el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Ahora hablemos de las ofrendas. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren que hable de ofrendas o no? Está en la Biblia por si acaso. Aquí no hablamos fuera de la Biblia. La ofrenda está en la palabra de Dios. y ofrendar es agradable delante del Señor y no se obliga a la gente a ofrendar. Las personas voluntariamente ofrendan para apoyar esta obra de fe. Amén. Aleluya. Porque la obra de Dios tiene muchos gastos. ¿Cómo construimos locales para la iglesia? Con diezmos y ofrendas. Dentro de pronto comenzamos a trabajar en Pacanguía. Si escuchó, ¿verdad? Ya está el terreno. Aleluya. Dentro de pronto ya comienzan a trabajar un local muy amplio porque ahí se ha comprado casi mil doscientos metros cuadrados. Gloria al Señor y se piensa hacer un local grande para que mucha gente de Pacanguía, de Chepén, de la libertad de esa región acudan a buscar a Dios porque los días son malos, son tiempos peligrosos. El Señor pronto viene. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Pero no falta por ahí los detractores, gente envidiosa, difamadora, que cuando se habla de diezmos y ofrendas ponen el grito en el cielo y hablan cosas que no convienen. ¿Ha escuchado de repente? Gente que habla mal y se expresan de una manera pues terrible. Amén. Y difaman y calumnia como si aquí en la iglesia hiciéramos lo malo, como si el diezmo fuera algo malo, por si acaso el diezmo no es malo, ¿ya? El diezmo lo ha establecido Dios. Si usted no está de acuerdo con el diezmo, usted no está de acuerdo con Dios porque en la Biblia habla del diezmo y el diezmo es para Dios. Amén. Aleluya. A su nombre. Aquí no le obligamos a diezmar tampoco ni a ofrendar. Las personas voluntariamente ofrendan y diezman porque Dios le pone ese sentir en su corazón porque reciben milagros, ¿verdad? Mucha gente que recibe tremendos milagros, tremendas bendiciones prepara sus votos, sus ofrendas, su diezmo y Dios le sigue bendiciendo, le sigue bendiciendo porque Jehová abre ventanas en los cielos. Cuando alguien diezma y ofrenda, Dios abre ventanas en los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Entonces vamos a las ofrendas. ¿Alguien preparó una ofrenda, un voto o una primicia de cincuenta soles o más? Pase adelante. Si es que hay alguien en esta tarde preparó su ofrenda, su primicia, aleluya, su voto de cincuenta soles o algo más. Pase. Venga. Ahí se van acercando las personas con sus votos. Dios le bendiga. Por acá trae cien soles el hermano. ¿Alguien más quiere ofrendar por ahí? Por acá trae una hermana un billete de cincuenta soles de ofrenda para Dios. Aleluya. Alegre las palmas para Cristo. Por acá trae cien soles. Dios le bendiga. También trae cien soles. Una niña también trae su voto de agradecimiento. Por acá traen dos votos de cincuenta soles. Fuerte las palmas para Cristo. Dios le bendiga. Por acá trae... ¿Cómo se llama? Adelaide la señal Velázquez. Voy a dar mi testimonio que ha sacado una pava siete pavitos y dije un pavito para la iglesia y ya lo vendí de cien soles. Dios le bendiga por su testimonio. Fuerte las palmas para Cristo. Quiero ofrendar con veinte soles. También va pasando. Por acá traen cincuenta soles. Dios le bendiga. Trae treinta soles. Dios le bendiga. Gracias por su ofrenda. Dios le multiplique. Dios le bendiga. Todo. Cincuenta soles. Dios le bendiga. Quiero ofrendar con veinte soles. Diez soles también. Pase. Venga. Alabado sea Jehová. Dios le bendiga. Una niña trae su ofrenda para Dios. Quiero ofrendar con diez soles, con veinte soles o más. Pase. Ahí están pasando las personas. Esperamos un momento. Aleluya. Aplausos contentos para Cristo. Dios le bendiga. Dios le multiplique. Dios le bendiga. Dios le bendiga a los niños. Dios le bendiga al hermano. Aleluya. Ahí va pasando también. Por acá trae cuatro votos de agradecimiento. Suficiente. Aleluya. Por aquí vienen por acá. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dios le bendiga. Póngase de pie. Vamos a orar por las ofrendas. Las ofrendas son para Dios, son voluntarias y con su ofrenda la obra de Dios se sostiene, sigue adelante. Amén. ¿Usted quiere que la obra de Dios siga creciendo o no? El diablo es el que no quisiera que esta obra siga creciendo. ¿Ya? Porque el diablo es nuestro enemigo, es enemigo de Dios. El diablo no quiere que te salves por si acaso. El diablo es el que no quiere que diezme, que ofrendes. Aleluya. Vamos a, de repente usted ha preparado una ofrenda o siente ofrendar una moneda, levántele sus manos voluntariamente. Amén. Si usted tiene pero no quiere, no hay problema. Pero si usted siente ofrendar con una moneda, levántela ahí en sus manos. O de repente no quiso pasar adelante con un billete, levántelo ahí si usted quiere y tiene. Amén. Vamos a orar. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Dios, oh Dios, Padre querido, oro por estas ofrendas especiales, bendícelas, multiplícalas, tenlas en cuenta, señores, son nombres, bendice la ofrenda levantada, repréndelo al devorador, todo espíritu de miseria, todo demonio de peste, de plaga, de enfermedades, de brujerías, caigan por tierra, en el nombre de Cristo, sal, demonio, salga, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor, y pasen los hermanos y las hermanas con el alfolín. Puso su ofrenda ahí en sus manos, deposítela ahí, usted la dedicó para Dios. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Cuándo estamos contentos? Digan, gloria a Dios. ¿Cuándo esté en ayuno el día de hoy? ¿Cuándo esté en ayuno? Levante las manos. Hasta las seis de la tarde con la ayuda del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a alabarle a Dios. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor, cuando yo ofrendaba, todos, todos alabando. algo yo sentía cuando yo ofrendaba algo yo sentía era la presencia del señor era la presencia del señor era la presencia del señor gloria 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 aleluya gloria 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 aleluya gloria 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 aleluya era la presencia del señor era la presencia del señor era la presencia del señor amén señor jesús diga gloria a dios yo le bendiga aleluya yo le bendiga a todos amén por ahí todavía siguen pasando todavía siguen pasando las hermanas con el alfolí aleluya por ella están pasando esperamos un momento quien vive a su nombre este viernes oyentes estamos de campaña este viernes estamos 19 de abril a partir de las 7 de la mañana en nuestra sede nacional chocica del norte la victoria chiclayo amén invitamos a todos los católicos libres pensadores hermanos de otras denominaciones y por supuesto los hermanos miembros colaboradores colaboradoras obreras vamos a congregar amén porque porque la palabra de dios dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre gloria al señor aleluya quien vive muy bien damos gracias por su ofrendas ahora oramos por los votos de agradecimiento vamos a orar por los votos de agradecimiento el hacer un voto es hacer un pacto con dios un compromiso usted le pide algo y también le va a prometer algo así de sencillo usted le pide algo y le promete algo cuando trae el voto que promete cuando recibe lo que ha pedido amén pasen los hermanos pasen las hermanas con los votos de agradecimiento quiere hacer un voto hágalo por la fe aleluya y va a ver lo que va a acontecer ya el sobre lo recibe gratuitamente y voluntariamente no es que le va a costar algo este sobre no es gratis usted lo recibe y en la oración que vamos a hacer usted le va a pedir algo y le va a prometer algo a dios amén hoy predicamos de la oración de un afligido si o no esa oración sigue solamente que por tiempo hemos quedado en esos versículos nada más pero léalo el capítulo completo de ese salmo y vas a encontrar muchas cosas tremendas ya aleluya usted también está afligido quiere hacer un voto para salir de esa aflicción hágalo está afligido con una enfermedad dígale señor hago mi voto por esta enfermedad si tú me sanas yo te prometo traer una ofrenda de tanto para darte gracias ya y si dios te sana usted trae la ofrenda que ha prometido gloria al señor nos ponemos de pie no es que primero tienes que dar la ofrenda para que te sanen no usted trae la ofrenda cuando recibe lo que ha pedido si entienden verdad cuántos entienden digan gloria a dios cuando trae el voto cuando recibe lo que usted ha pedido de repente pide una casa pide un carro o de repente un soltero pide una novia y si dios le da usted cumple con lo que ha prometido porque también se puede hacer voto para eso vente hay soltero soltera quiere casarse quiere que dios le de su esposa o su esposo quiere hacer un voto lo puede hacer aleluya levanten sus votos se hacen de 10 soles de 20 50 100 500 o más usted y dios amén comienza a decir gloria 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 dios aleluya 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 oh dios oh dios padre querido confirma la oración por los votos de agradecimiento aleluya aleluya confirma dios poderoso responde nuestras oraciones responde la oración de los enfermos señor responde la oración de los afligidos responde la oración de los oyentes de la radio responde las oraciones aleluya responde los votos de cada hermano hermana y visitante ten misericordia y reprende al diablo reprende las enfermedades reprende las brujerías en el nombre de cristo sal demonio salga en el nombre de cristo jesús amén guarden sus votos guarden sus votos y los votos estarán en la biblia o no cuántos saben que los votos están en la biblia levante la mano hay mucho pasaje de la biblia que habla de votos primera de samuel capítulo 1 versículo 11 léalo ahí salmo capítulo 22 versículo 25 léalo ahí amén y en muchos pasajes más de la palabra de dios gloria al señor para que usted compruebe con su biblia y sepa que lo que hacemos aquí no está fuera de la biblia diga lo que diga el diablo ya porque el diablo siempre no va a estar de acuerdo con las cosas de dios aleluya quien vive hay enfermos en esta tarde levante la mano los enfermos pase venga venga los enfermos adelante para hacer una oración por ustedes venga venga aleluya venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar quien lo dice el señor jesucristo amén vengan los enfermos especialmente los que nos visitan a ver a visitantes en esta tarde pase venga aleluya hacia adelante para que reciba la oración gratuitamente ya la oración no tiene precio aleluya y vamos a orar para que dios le sane y usted va a pedir va a invocar el nombre de jehová en el nombre del señor jesús siempre pídale a dios ya cuando usted le pida algo a dios pídalo en el nombre del señor jesucristo amén aleluya quien vive pasen pasen los enfermos pero enfermo de verdad algunos pasan por si acaso no usted está enfermo pase vamos llamando los enfermos para que dios les sane en esta tarde ya vamos a levantar nuestras manos vamos a orar ya no vamos a rezar si no vamos a orar vamos a conversar con dios comienza a decir gloria 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 dios aleluya 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 oh gloria 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 dios aleluya 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 dios de abrande y sa de jacos señora te adoro en espíritu y en verdad dios mío ten misericordia en esta tarde ten misericordia en esta tarde hoy día miércoles señor 17 de abril confirma la campaña guerra a todas las brujerías hechicerías y enfermedades incurables ten misericordia ten piedad aleluya 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 ten misericordia dios eterno alabado sea tu nombre confirma esta tercera concentración de esta campaña en oración y ayuno oh gloria 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 dios aleluya 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 va saliendo las enfermedades van saliendo las brujerías va saliendo las hechicerías la macumbería van saliendo van saliendo aleluya 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 perdóname mis errores señor perdóname mis faltas mis fallas perdóname mis iniquidades mis maldades limpia mi mente mi corazón ten misericordia señor jesús oh gloria 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 dios todos orando todos orando aleluya 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 oh gloria 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 dios todos a orar todos a orar Aleluya, 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 ten misericordia Dios mío, enséñanos a orar Señor, tu palabra dice pedís y no recibís porque pedís mal, aleluya, 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 oh gloria, gloria, gloria a Dios, ten misericordia Dios mío, ten piedad Padre bueno, aleluya, 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 van saliendo los demonios, van saliendo las enfermedades, van saliendo las bujerías, las hechicerías, van saliendo, van saliendo, hay poder en la sangre de Cristo, aleluya, 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 manda tu fuego Señor, descienda tu fuego divino, aleluya, 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 y lo atormentes al diablo, y lo atormenten los demonios, y lo atormenten las bujerías, van saliendo, van saliendo, aleluya, 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 oh gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 misericordia Dios poderoso, confirma la campaña Señor, todos orando, todos orando, aleluya, 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 todos a orar, aleluya, aleluya, conversemos con el Dios de Israel, aleluya, 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 van saliendo las enfermedades, van saliendo las bujerías, van saliendo las hechicerías, van saliendo, van saliendo los demonios, manda tu fuego Dios mío, atormentalo al diablo, esos demonios de brujería, caigan por tierra ahora, va por tierra la brujería, van por tierra las hechicerías, hay poder en la sangre de Cristo, oh gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 teatro principado, teatro hueste espiritual de maldad, queda saltado con cuerdas celestiales, queda saltado en el nombre del Señor Jesús, todo demonio de incredulidad, todo espíritu de duda, queda saltado, fuera Satanás, vete demonio de brujería, va saliendo, va saliendo, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo los demonios, manda más fuego Dios mío, atormentalo al diablo, atormentalo a Satanás, salga demonio, suelta Satanás, salga demonio, dando voces salga ahora, gritando demonio, quémalo, quémalo al diablo Señor Jesús, Señor Jesús, quémalo demonio, gritando demonio, gritando, gritando ahora, sal demonio. salga en el nombre de Cristo, sal demonio, oyentes, comienzan los demonios a dar voces, utilizando la boca de las personas, hoy, miércoles 17 de abril del año 2024, en la iglesia pentecostal a cosecha, sal demonio. desespérate Satanás, desespérate. quémalo, quémalo al diablo Señor Jesús, manda más fuego Dios mío, quémalo demonio, salga, va por tierra, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 oh gloria, gloria, gloria a Dios, todos orando, todos orando, aleluya, 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 confirma tu palabra Señor, pondrán las manos sobre los enfermos, y los enfermos se sanarán, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 va saliendo las enfermedades, van saliendo las bujerías, va saliendo las hechicerías, va saliendo, va saliendo, aleluya, 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 oh gloria, gloria, gloria a Dios, libera, libera Dios mío, ten misericordia Señor, aleluya, aleluya, oh gloria, gloria, gloria a Dios, todos orando, todos orando, cierre sus ojos, vamos a orar, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 va saliendo demonio, va saliendo las enfermedades, va saliendo la brujería, salga, salga demonio, quema al diablo, va saliendo ahora, salga, salga demonio, gritando salga ahora, sal demonio de enfermedad, sal demonio de brujería, eres derribado demonio, eres derribado, te vas por tierra ahora, gloria, gloria, gloria a Dios, manda fuego Dios mío, descienda fuego de lo alto, oh gloria, gloria, gloria a Dios, va saliendo, va saliendo los demonios, va saliendo las enfermedades, van saliendo, van saliendo, oh gloria, gloria, gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios, salga de los niños demonio, salga de los ancianos, salga de los jóvenes, de los adultos, va saliendo, va saliendo, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, Banda fuego, Señor Banda más fuego, Dios mío Atormentalo al diablo Sale gritando, demonio Gritando, salga ahora Salga, salga ahora Quémalo, quémalo al diablo Banda más fuego, Señor Más fuego, descienda ahora Gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, todos orando Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Va saliendo, va saliendo los demonios Va saliendo las enfermedades Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Oh, gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Seguimos orando, seguimos orando Oh, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Va saliendo, va saliendo los demonios Gritando, demonio Gritando ahora salga, salga demonio quémalo al diablo gritando demonio salga en el nombre de Cristo sigue las liberaciones oyentes hoy 17 de abril del año 2024 en la iglesia pentecostal a cosecha saldemonio quémalo, quémalo al diablo vándale más fuego Dios mío descienda más fuego de lo alto atormenta a los demonios que espíritu eres habla oye demonio salga en el nombre de Cristo salga en el nombre de Jesús quema, quema Señor Jesús todos orando, todos orando levante sus manos siga orando gloria, gloria, gloria a Dios saldemonio desespérate ahora desespérate fuera, fuera de este cuerpo en el nombre de Cristo saldemonio cae por tierra gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya van saliendo los demonios van saliendo las enfermedades van saliendo, van saliendo aleluya, aleluya, aleluya ten misericordia Señor Jesús confirma Dios mío mire esta persona Padre querido libértala de los demonios sánala, sálvala repréndelo al diablo sal demonio cae por tierra salga demonio quema, quema Señor Jesús va saliendo los demonios va saliendo las enfermedades va por tierra ahora por tierra demonio salga por tierra ahora quema, quema Señor Jesús mándale más fuego Dios mío atormentalo al diablo sal demonio poder en la sangre de Cristo gloria, gloria, gloria a Dios libera a esta persona Señor libera a esta visitante va saliendo, va saliendo demonio cae por tierra salga demonio gloria, gloria a Dios poder en la sangre de Cristo salga las enfermedades salga los demonios va por tierra sal demonio gloria, gloria, gloria a Dios ten misericordia de la hermana Dios mío aumentale su fe Señor sana la, libértala desátala de la brujería de los demonios repréndelo al diablo sal demonio en el nombre del Señor Jesús bendice a los niños libérta a los padres sal demonio poder en la sangre de Cristo salga va saliendo los demonios salga espíritu inmundo en el nombre de Cristo fortalece a la hermana ayúdala, sana la, sálvala sal demonio salga espíritu inmundo sal demonio gloria, gloria, gloria a Dios confirma Dios mío en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios amén Señor Jesús mira a ver escuchó como gritan los demonios o no se la cuenta aleluya lo que grita no es la persona sino es el diablo ya Satanás es sacudido en la iglesia pentecostal a cosecha el diablo salió gritando San Marcos capítulo 1 versículo 23 si usted nos visita o de repente escucha primera vez aleluya que los demonios gritan puede ir a San Marcos capítulo 1 versículo 23 ya hecho de los apóstoles capítulo 8 versículo 4 y muchos más pasajes de la Biblia amén levante su mano levante su mano diga conmigo quema Señor Jesús en el nombre de Cristo espíritu del diablo sal demonio salga en el nombre de Cristo Jesús abro sus ojos levántese levántese fuertes las palmas para el Señor Jesús alábele alábele gloria a Dios aleluya aleluya diga gloria a Dios Cristo vive levántese levántense ahora sí levante sus manos levante sus manos todavía están por ahí alguien por tierra ya todos se levantaron ¿verdad? levante su mano vamos levante su mano levante su mano con fe diga conmigo soberano Dios de Israel diga soberano Dios de Israel te adoro en espíritu y en verdad y en esta tarde te suplico que me perdones y me sanes Dios mío atiende a mi oración respóndeme en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo diga Señor Jesús eres mi salvador eres mi sanador Señor Jesús has llevado mis enfermedades en la cruz del Calvario y por tus llagas somos sanos y curados gracias Señor Jesús diga gracias Señor Jesús denle un aplauso de gratitud alábenle alábenle alabanzas para Jehová aleluya ahora busque estaban enfermos si ahora busque su dolencia al busque como está ya sanó quiere dar su testimonio pase venga pase venga unas cuantas personas nada más ya sanó quiere dar su testimonio pase aleluya todavía le queda un poco de dolencias usted es un visitante quieren que le hagan una oración por ahí los hermanos acérquese para que le hagan una oración por ahí aleluya vamos a conversar con las personas que ya sanó ya sanó a ver acerca este joven cayó por tierra un momentito diga amén Señor Jesús amén Señor Jesús ¿cuál es su nombre? Anthony Rodas ¿de qué sanó hoy 17 de abril en la iglesia Pentecostal a cosecha? tenía una ardencia acá en el dolor en parte del pecho pensaba yo que era gastritis pero ya ahorita estoy gracias sanado a ya no hay ar ¿usted pensaba o ha ido al médico para que le detecte? me fui al médico para que me detecte a ver qué era que era una tipo gastritis el médico le dijo que tenía gastritis y por esa gastritis tenías ardencia sí tenía ardencia no podía comer nada porque cuando comía me dolía más ¿has venido con esa ardencia? sí has venido en esta tarde ¿y ahora cómo estás? ya liberado estoy ¿hay o no hay ardencia? no hay ardencia ¿quién le sanó de la gastritis? jesucristo ¿en qué iglesia? en pentecostal la cosecha ¡qué maravilla! ¡fuerte las palmas para Cristo! ahí están los milagros oyentes que testifican que la iglesia pentecostal la cosecha es la iglesia del Señor Jesucristo por los frutos se conoce el árbol a esta persona le han dicho que tiene gastritis aleluya pero en esta tarde recibió el milagro ha venido con fuertes ardencias ahora no hay ardencias porque Cristo ya le sanó claro conversamos con la persona que el espíritu inmundo salió dando voces diga Señor Jesús Señor Jesús ¿cuál es su nombre? Cruz Chavesa ¿de qué sanó hoy 17 de abril en la iglesia pentecostal la cosecha? infección a los riñones y dolor a los ovarios pero gracias a Dios ya estoy sana ¿cuánto tiempo así? estaba con una semana ¿qué dijo que tenía? infección a los ovarios y dolor al riñón estaba mal ¿estaba tomando medicinas? sí, pastillas pero ya no no, no, no me he ido al médico se fue usted mismo estaba tomando medicinas para el dolor pero no calmaba no calmaba pues yo me dije me voy a la iglesia ¿cómo se llama esta iglesia? pentecostal la cosecha ¿y quién le ha sanado? Jesucristo el Señor Jesús fuerte las palmas para Cristo milagro, sanidad, liberaciones en la iglesia pentecostal la cosecha cultos todos los días 8 de la mañana y 1 de la tarde en nuestra sede nacional Chosica del Norte la victoria Chiclayo, Perú y en Juan Fanning 457 los cultos 8 de la mañana 11 de la mañana y 2 de la tarde todos son bienvenidos seguimos conversando su nombre Jenny Siervo ¿de qué sanó hoy 17 de abril en la iglesia pentecostal la cosecha? no, ayer mi hija amaneció con fiebre de la nada entonces anoche me puse en oración prometí darme un voto y mi testimonio amanecido sana gracias a Dios Dios responde, ¿verdad? sí, gracias a Dios es sanado milagro de Dios Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo seguimos conversando su nombre Roxana ¿de qué sanó hoy 17 de abril del 2024 en la iglesia pentecostal la cosecha? he venido con una ardiencia en la barriga era bien fuerte he estado ya más de un mes más o menos así pero que me tenía fastidiada pero ahora este que he venido a la oración ya me quitó ya no hay nada un mes con la ardencia aleluya y ahora en esta campaña guerra todas las brujerías hechicerías y enfermedades incurables ya está sana ya estoy sana ¿quién fue su médico? el Señor Jesucristo ¿en qué iglesia le sanó? en Técosta la cosecha yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo ¡qué maravilla! aleluya este viernes milagros similares aún mayores en Chosica del Norte la victoria Chiclayo a partir de las 7 de la mañana segunda concentración una de la tarde todos son bienvenidos y la entrada es libre ¿su nombre? Flor de que sanó hoy 17 de abril en la iglesia Pentecostal la cosecha pastor yo estuve casi una semana con unos cólicos fuertes en el estómago se me elevó mi estómago demasiado y ofrecí este tres días de ayuno y mi voto y dar mi testimonio y Dios me respondió ¿ya está sana? sí, sana y curada ¿qué tenía en su estómago? ¿estaba hinchado? sí, se me elevó demasiado y estaba con cólicos fuertes que no podía ni dormir no encontraba este postura para poder dormir nada dos días sin poder dormir pero gracias a Dios que Dios me escuchó y ya estoy libre porque él dice clama a mí y yo te responderé ¿se da cuenta oyentes que el Dios de Abraham de Isaac el Dios de Israel responde en las oraciones en la iglesia Pentecostal la cosecha ¿está contenta con el milagro? contenta gracias contenta porque Cristo le ha sanado fuertes las palmas para Cristo aleluya aleluya ¿ya sanó? ¿cuál es su nombre? Elena a ver doña Elena de que sanó hoy 17 de abril en la iglesia Pentecostal la cosecha he venido pastor he venido con un dolor a su cabeza me hincaba la cabeza y los pies me ardían y ahí está con la oración ya no hasta mi cerebro me dolía todo cuatro días he estado así cuatro días un dolor fuerte de cabeza sí ahorita ya estoy ya no me duele la cabeza sus pies le ardían ahorita ya no ya estoy el señor jesucristo me ha sanado ¿en qué iglesia? Pentecostal la cosecha qué noticia qué buena noticia aplauso para Cristo aleluya aleluya milagros oyentes que están aconteciendo en este año 2024 en la iglesia Pentecostal la cosecha porque los milagros siguen siguen en la iglesia Pentecostal la cosecha amén aleluya para la gloria de Dios gloria al señor porque la iglesia hay iglesias que hablan de milagros pero no acontece nada ahí amén gloria al señor la biblia dice que por los frutos se conoce el árbol amén qué pasó ¿te enferma usted? ¿ya sanó? ya ya vamos a orar ya vamos a orar ya listo muy bien oyentes le esperamos este día viernes atentos a las direcciones nuestra sede nacional Chosica del Norte la victoria Chiclayo este viernes a partir de las 7 de la mañana y 1 de la tarde en Juan Fani en 457 Chiclayo 7 de la mañana 11 de la mañana y 2 de la tarde también en Ferreñafe junto a la antena de radiovisión a la entrada de Ferreñafe yendo desde Chiclayo invitamos a los católicos católico Cristo le ama hermano de otras denominaciones libres pensadores usted que esté enfermo o enferma venga este día viernes Dios estará haciendo una explosión de milagros amén ¿quién vive? muy bien vamos a hacer la oración de fe vamos ya culminando la tercera concentración ha traído aguas prendas de vestir fotografías levántenle en esta oración amén los oyentes también pueden levantar sus aguas en casa para que Dios le bendiga les unja esas aguas gloria al Señor vamos a hacer la oración de fe comienza a decir gloria, gloria